Música ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de Tu Conexión Aquí y Ahora. Mi nombre es Ilene Enríquez y hoy estaremos compartiendo con el salmista Efraín Barbosa. Es un mexicano que está radicado en Madrid, España. En esta oportunidad hablaremos de su música y su ministerio. Bienvenido, Pastor Efraín. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Estoy muy bien, gracias a Dios. Un saludo desde la Madre Patria, desde Madrid, España. Y una alegría estar con ustedes y tener esta oportunidad. Efraín, ¿cómo incursionaste en la música? Pues mira, crezco en una iglesia local muy musical y ahí viene mi influencia en Tijuana, México. Pero realmente empiezo más en cuanto a la alabanza por necesidad, porque no había músicos para tocar en ciertas reuniones en mi iglesia. Al llegar a España y ver tanta necesidad en esa área, pues es donde empiezo ahora sí que a desenvolverme en un nivel de componer, de hacer música, ¿no? Entonces fue como en facetas, ¿no? Como en fases. Qué interesante. Ahora, ¿cómo es que España viene a ser el lugar de tu estadía en estos momentos, dejando tu país natal, México? Pues sí, realmente yo crezco en una iglesia muy misionera. Recibíamos misioneros de todo el mundo y hacíamos misiones en los pueblos de la Baja California y el sur de México. Entonces todo eso me influye y me, en cierta forma, me prepara. Y cuando en el año 2001 se da la oportunidad de venir al sur de España, a Cádiz, caolindando con Marruecos para ayudar por seis meses. Y yo venía simple y sencillamente a colaborar con una iglesia que se estaba abriendo. Pero al ver tanta necesidad, realmente tocó mi corazón. Dios me habló muy fuerte de quedarme mucho más tiempo. Y realmente fue un llamado misionero cuando llegué aquí, ¿no? Y al ver una nueva realidad, y esos seis meses, pues ya se han transformado en 21 años. A mí me encanta España. Yo tuve el privilegio de vivir dos años y medio. ¿Qué sientes que es la diferencia entre el país de España y México? La comida, la forma de vivir, ¿cómo es? Háblanos un poquito de ese cambio. Sí, varía obviamente según la provincia, la ciudad donde estés. Pero obviamente se habla el español, el castellano. Y obviamente varía en el sentido del clima. Hay cosas de cultura. El español es muy franco, muy directo. No anda con rodeos. Nosotros los latinos somos como, damos más vueltas a las cosas. Podría decir que somos un poquito más amables. Yo amo España, ¿no? Mi mujer es española. Pero en nuestro concepto somos como más afables. Ellos son en general más directos, más francos. Eso fue una de las cosas que más me costó adaptarme, por ejemplo. Entonces, varía también, pues, según el lugar. En unos lugares se hace más frío, en otros se hace más calor. La comida varía. Son olores más intensos también. Entonces, pero en general, pues, hay una buena relación entre España y México por el mariachi, por el deporte, por las películas. Entonces, eso sí ha sido un área que a mí me ha ayudado para poder conectar con esta cultura. Veo que has mantenido tu lenguaje, tu forma de hablar, de tu país. No ha sido mucha la influencia en ese aspecto. Intentaba mucho pronunciar la Z, que aquí se pronuncia, no, la Z. Pero la verdad es que me sale fatal. Entonces, mi esposa es española y mis hijos han nacido aquí. Me dicen, no, no pasa nada. Tú habla con la S y como tú eres. Obviamente, tengo muchos modismos de acá. Pero en cuanto al acento, también como España ahora mismo es una nación muy multicultural. Hay prácticamente todos los países de Latinoamérica, de África, de Asia, de Europa, del Este. Entonces, ya España tiene, es muy multicultural. Entonces, en ese sentido, pues, ya no hay mucho problema, ¿no? Qué bueno, Efraín. ¿Tu familia ha sido una motivación para seguir logrando los sueños de Dios? Sí, por supuesto. Desde niño yo crezco con mi madre al frente. Mi padre no era cristiano, pero nos apoyó siempre. Mi madre siempre nos inculcó el evangelio y siempre creyeron en nosotros. Mi iglesia local, amigos, familia. Ahora, obviamente, aquí mi familia en España, mi iglesia. En ese sentido, gracias a Dios, siempre he estado rodeado de gente de fe, de gente que ha creído, que me ha impulsado, que me ha ayudado, que colabora junto conmigo, ¿no? En lo que estamos haciendo. ¡Wow! ¡Maravilloso! Ahora, tu vida de pastor, ¿cómo ha sido en medio de la música? Pues, para mí es, muchas veces me preguntan esto, y para mí es una misma cosa, aunque esté como dividido. Realmente, yo llego a España y no estoy buscando el pastorado, simplemente estoy ayudando y sirviendo a iglesias locales a establecerlas, disipular, la alabanza, evangelismo. Yo soy de la vieja escuela donde me enseñaron a hacer de todo, ¿no? Donde me enseñan a hacer de todo y vengo de esa escuela donde pudiera servir. Pero, obviamente, el proceso, la necesidad me va llevando y siento el llamado para también pastorear y ser parte del pastoreo en España. Entonces, la música y la enseñanza, el pastoreo, la gente siempre ha sido parte de mí. Entiendo que a veces con la música también doy el mensaje, con la música también ayudo a la gente a que se conecte con el Señor. Entonces, para mí es como un complemento simple y sencillamente del trabajo pastoral, del trabajo ministerial, ¿no? ¿Qué significa el tema Fue tu amor? ¿Qué significa el tema Fue tu amor? Uno de mis hijos sufre temor con el tema del virus. No quiere salir cuando el gobierno nos permite después de los tres meses de confinamiento. No quiere salir a la calle, no quiere... Mi niño, el pequeño, no quiere salir a jugar. Está invadido de miedo. Entonces, tuvimos que estarlo ministrando por varios días, trayéndole seguridad, confianza, amor en Dios, hasta que logró superarlo, ¿no? El tema de la pandemia aquí en España, lo difícil fue que llegó todo de golpe porque no estaba planeado. Entonces, de un día a otro se cerraron escuelas, trabajos, fronteras. Mucha, muchísima gente murió porque los hospitales se saturaron, la gente no podía llegar a los hospitales, mucha gente mayor murió en sus casas, murió en... No pudieron ser atendidas a tiempo. Entonces, eso originó... Yo nunca vi a España tan llena de pánico y de miedo y de temor porque fue algo que sucedió así, ¿no? De un día para otro. Entonces, se creó un ambiente, una atmósfera bastante difícil. Y pues obviamente como personas, nuestra iglesia, la ciudad donde estamos, que estamos a 30 minutos de Madrid capital, pues estuvimos viviendo todo eso, ¿no? Entonces, es una experiencia, es un testimonio personal de casa. Así que así nació la idea de componer esta canción y también con unos sonidos frescos porque era más con un sentido más evangelístico para poder llegar no solo a la iglesia, sino a personas que no conocen a Dios, ¿no? Queridos amigos, estamos conversando en este programa de Tu Conexión Aquí y Ahora con el salmista y pastor Efraín Barbosa. Es un mexicano que está radicado en Madrid, España. En esta oportunidad, estamos hablando de su música y su ministerio. Tú que recién te conectas, es el momento que te quedes con nosotros y que compartas este programa porque puede ser de gran bendición para alguien más. Nosotros estamos en las redes sociales en Facebook como OVMRadio, Instagram OVMRadioLaPrimera, YouTube OVMRadio y nuestro sitio web en www.ovmradio.com Ahora seguimos con las preguntas. Efraín, ¿qué te identifica más? ¿El pastorado o la música? Pues como te decía, son las dos cosas, disfruto mucho, soy una persona de muchas relaciones, disfruto mucho estar con la gente, disfruto mucho enseñar, predicar, disipular, la consejería, pero también disfruto mucho la música, disfruto componer, disfruto dirigir la alabanza. Entonces, para mí son las dos cosas. En las dos cosas siento un llamado de parte de Dios y en las dos cosas me desenvuelvo y disfruto ambas. Cuando me toca ser una o cuando me toca ser la otra, la verdad es que lo disfruto. Ojos de Juego es otro de tus temas. Háblanos de este en particular. Bueno, Ojos de Fuego es una canción que hago con Quique Pavón, mi amigo Quique Pavón, un salmista, un chico joven muy conocido también ahí por Latinoamérica con su música. Y bueno, le conozco ya de hace años aquí en España y también participamos a veces en eventos, campamentos juntos. Y nos volvimos a reencontrar después de un tiempo, hace dos años. Justo yo estaba grabando un EP y al reencontrarnos y vernos hablar, pues le invité a participar y la verdad que él muy amablemente aceptó y grabamos esta canción juntos. Entonces es una canción que justo nace en la semana de oración de nuestra iglesia local. Así que le invito a participar y él accede, la grabamos y luego hacemos el videoclip también. Vivimos muy cerca, de hecho, a 10, 15 minutitos de diferencia. Y buscamos unas localidades accesibles para ambos. Hicemos el videoclip y la verdad que fue un gusto poder colaborar con él y hacer algo juntos. Y también es una canción muy bonita, muy bella, que también ha estado bendiciendo aquí mucho España. Y ahora a través ya de las redes sociales, las plataformas digitales, también se ha estado dando a conocer por Latinoamérica un poco. Siguiendo hablando de la música, ¿con cuáles de las canciones te identificas más? ¿Hay una en particular que es muy cerca a tu corazón? Pues mira, hay varias, pero hay una que podría decir que no deja nunca de tocarme, que es una canción que se llama Yo Seré Tus Manos, que justamente ahí también está en YouTube. No hay un video oficial, pero está ahí, porque es una canción con un enfoque muy misionero. Entonces, realmente es una canción que Dios me la da en un tiempo donde yo personalmente estaba como un poquito cansado ya del trabajo en España y no ver los resultados. Aquí el trabajo es más lento, es a largo plazo. Es un terreno diferente, ¿no? Es un terreno hostil en muchas áreas. Yo estaba en el sur de España, que no era una ciudad, era un pueblo-ciudad. Entonces, el trabajo es distinto. Y justo yo en un tiempo de oración que yo estaba realmente, si te soy sincero, le estaba diciendo a Dios, renueva mi amor por ti y por la gente, porque estaba agotado, estaba agotado. Y realmente en ese momento de oración Dios me inspiró esta canción. Y es una canción que habla justamente del ir, del eme aquí, yo voy a hacer tus manos, tus pies, tus brazos. Entonces, para mí esa canción es muy especial porque es mi testimonio personal, ¿no? Es mi vida personal y de hecho, pues, también la canción se canta mucho en eventos misioneros, congresos misioneros, porque tiene ese enfoque mucho del ir, ¿no? Y ser de bendición al sitio donde Dios te lleva. Y hablando de eso, ha sido fácil seguir el camino de creer en el Señor, en el pastorado, en la música. Son tantas cosas que vienen, que son factores importantes, que influyen mucho en el diario. Entonces, se nos hace a veces un poquito difícil manejar tantas cosas a la vez, pero la fe y creer en el Señor es algo que nunca puede dejar de ser. Pero las experiencias nos chocan, las situaciones nos afectan. ¿Cómo ha sido para ti? Pues, pues, como todo, tú sabes que, 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 que todo es un desafío en la vida, ¿no? Hay momentos de gran, de gran bendición, por así decirlo. Hay momentos de, de victorias que Dios te da, de, pero también como todo, hay momentos de dolor, de sacrificio. Yo no estaba en mis planes venir a España, nunca lo pensé, nunca lo planeé, ni lo soñé. Fue, fue simplemente por venir a, a ayudar en una necesidad. Estando aquí, Dios parte mis sueños, mis planes. Me habló muy claramente, mi voluntad para ti es España. Y cuando me lo dijo, si yo te soy honesto, no dije, sí, Señor, amén, gloria a Dios, lo que tú digas. No, dije, no, no, yo, 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 yo quiero volverme a mi país a comer tacos. Y este, yo no quería quedarme. Y yo fui, dije, no, no. Y de hecho, tuve ese proceso, ¿no? De aceptación, de, duré tres, cuatro meses luchando. Y hasta que yo le dije, bueno, Señor, yo, yo, yo me quedo siempre y cuando tú, pues, estés conmigo. Y me des un amor por esta tierra, por, por las personas de aquí, porque si no se me va a complicar. Y tú sabes que, pues, siempre la vida te presenta luchas, retos, desafíos, cansancios, desánimos. Varias veces, como todos, he querido abandonar el ministerio, pero el Señor luego me fortalece, me anima, me habla, nos. Y aquí seguimos, ¿no? Aquí seguimos, así que contentos, sí. Gracias por compartir, Efraín. Qué importantes son esas palabras para muchas de las personas que nos ven y nos escuchan. ¿Qué es lo que más extrañas de tu país, México? Pues, yo soy mucho de comida, así que extraño mucho la comida mexicana, de los tacos, sobre todo, y otros, a otros, me encantan. Así que aquí la comida mexicana en España se intenta, pero obviamente no hay los mismos ingredientes y las mismas cositas. Yo soy, soy de comida, de hecho, los primeros dos, tres años yo me deprimía mucho por la comida, porque la echaba tanto de menos. Y también he hecho mucho de menos, pues, aparte, obviamente, de familia, amigos, el mexicano es amable, es alegre, es, este, le gusta cantar, la alegría, todas esas cositas, el carácter, ¿no? Por así decirlo. Entonces, son cositas, pero bueno, generalmente, gracias a Dios, a veces voy una vez, dos veces, cada año, dos años, a ver la familia o a predicar que me invitan. Entonces, no estoy muy desconectado de México. Entonces, cuando puedo, me doy mi vuelta para comer. Efraín, ¿qué mensaje les puedes regalar a nuestra audiencia acá en OVM Radio y OVM TV? Pues, mira, estamos viviendo tiempos tan desafiantes, ¿verdad? Tan cambiantes, cuando no es una cosa, es otra, el cambio climático, ahora lo de Afganistán, la pandemia, la política. Estamos como, como que no salimos de una cuando ya estamos metidas en otra repercusión social, política, bueno. Y creo que son tiempos tan determinantes como para ser más, más intencionales, más, más directos ya en cuanto a, a la predicación del evangelio, en cuanto a servir a otros, en cuanto a ayudar a otros, en cuanto a mostrar más el, como decía, como dice la Biblia, que Jesús hacía el bien a las personas. Creo que necesitamos cada vez ser como más intencionales, ¿no? No, no, no. Creo que hay cosas que ya uno no necesita que un ángel te hable o un profeta venga y te diga. La Biblia es muy clara. Ir, perdonar, ayudar, buscar a Dios, ayudar a las personas. Entonces, cuando ya hay un mensaje tan claro, creo que, pues, simple y sencillamente necesitamos crecer en él, desarrollar en él, avanzar en él, preparar a otros y seguir haciendo de acuerdo a nuestras posibilidades y fuerzas, de acuerdo a, pero ser intencionales en, en la, en llevar el, el amor de Dios a los demás. Estoy completamente de acuerdo y es bueno reiterarlo y repetirlo muchas veces. Todos los necesitamos a diario. ¿En cuáles plataformas podemos encontrar tu música para disfrutarla? Pues, estoy ahí en todo. Estoy en redes sociales, YouTube de Efraín Barbosa. Tengo videos, música, predicaciones. Estoy en Instagram de Efraín Barbosa, en Facebook, en Twitter. Estoy en Spotify, en Apple Music, en Twitter. Ahí, tanto en las plataformas digitales como en plataformas, en redes sociales. Ahí pueden seguirme, escuchar de lo, la música, de lo que estamos haciendo aquí por España. Gracias, Efraín, por bendecirnos, por acompañarnos en este espacio del programa, por edificar a todas las personas a través de la música, compartir con ellos un pedazo de tu corazón, que es el pastorado y es la música también. Qué bueno conocerte de este modo. Así que te esperamos en otra oportunidad acá en OVM Radio y OVM TV a seguir llevando ese mensaje en la música. Pues nada, muchísimas gracias, de verdad, de conocerles mucho ánimo y que vaya todo muy bien y esperemos que no sea la, que haya una próxima vez. Claro que sí. Gracias a todos ustedes, como les había mencionado, estamos en las redes sociales, así que visítanos nuestro sitio web en www.ovmradio.com para más de nuestro pastor salmista Efraín Barbosa. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de este bello programa. Bye, bye. Hemos presentado tu programa, tu conexión, aquí y ahora. El próximo jueves a las 8 de la noche será nuestra próxima cita por OVM Radio.